¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Samantha Olivares y en este video les hablo de trabajo remoto, freelancing y negocios digitales. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas al canal y a que actives tu campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Como les decía, el día de hoy les quiero hablar de 5 maneras distintas en las que puedes hacer dinero trabajando como asistente virtual. Y es que normalmente cuando pensamos en la asistencia virtual, pensamos en tareas como agendar citas, atender llamadas u organización de correo electrónico, lo cual sí puede ser parte de la asistencia virtual, pero hay muchas otras tareas que aportan todavía muchísimo más valor y que te permiten posicionarte mejor en este mercado que crece cada vez más. La número uno es el manejo de redes sociales. Y bueno, si eres de las personas que les gusta pasar mucho tiempo en las redes sociales, pues qué mejor que hacer esto mientras te pagan. Manejar redes sociales puede ir desde crear contenido para una cuenta de Instagram hasta programar las publicaciones e incluso hacer investigación de hashtags para que este contenido llegue a más gente. Puedes armar diferentes paquetes de redes sociales dependiendo de lo que tú quieras ofrecer y de lo que tu cliente esté buscando. Como ejemplo y para que te des idea de lo que te estoy diciendo, aquí te dejo una imagen de una chica que se dedica a las redes sociales y a la investigación de hashtags y te cobra 280 euros en su primer paquete por hacerte 10 publicaciones al mes. La segunda opción de la que te quiero hablar es de edición de video. Y es que el video es el formato de contenido más popular hoy en día y lo vemos en todos lados, lo vemos en Facebook, lo vemos en Twitter, lo vemos en Instagram y bueno, por supuesto aquí en YouTube que es de lo que se trata la plataforma. Este es un servicio que puedes ofrecer no solo a creadores de contenido, sino también a creadores de cursos o a gente que quiere promocionar o vender sus servicios a través de este formato. Los precios por edición de video varían dependiendo de su complejidad, pero tú puedes empezar por hacer ediciones básicas y poco a poco ir aumentando tus tarifas. La tercera opción de la que te quiero hablar es de escribir para blogs. Los blogs son la principal fuente que atrae tráfico a los sitios web. Así que si tienes el don de la escritura, puedes escribir artículos para blogs que traten temas de tu interés. La tarifa promedio por un blog de 500 palabras es de aproximadamente 50 dólares y puede ir aumentando depende del grado de complejidad. La número cuatro se trata de la automatización de correos. La automatización de correos es algo que facilita la vida de los negocios ya que consiste en programar una secuencia de mensajes para que se envíen a una determinada audiencia en una fecha predeterminada. Hay muchísimas plataformas de dónde escoger. Algunas de las que se me vienen a la cabeza ahorita son MailerLite o MailChimp o Flodesk y conocer al menos un par de estas es algo que le va a ahorrar muchísimo tiempo a tus clientes y que va a ayudar a que sus negocios sean más productivos. La número cinco es ofrecer servicio de gestión de proyectos. Como gerente de proyecto, tú eres el encargado de planificar y ejecutar las tareas necesarias para llegar a un objetivo. Normalmente, los gerentes de proyectos tienen a un equipo al que le asignan diferentes actividades y fechas de entrega para que el proyecto se pueda completar. Algunas de las plataformas digitales para la gestión de proyectos con las que deberías de familiarizarte para poder ofrecer este tipo de servicios pueden ser Trello, Asana o Monday, por nombrar algunas. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si están interesados en saber más acerca de la asistencia virtual, qué servicios pueden ofrecer y agregar más habilidades a su lista, entonces les recomiendo que chequen el link que les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Este es un link al curso que yo tomé cuando lancé mi negocio como asistente virtual. Este curso está en inglés y te enseña algunas de las habilidades que ya te mostré yo en este video y muchas otras más que son aún más especializadas y que te van a permitir cobrar mejor en tu negocio como asistente virtual. Y por último, te quiero recordar que si no te has suscrito al canal, lo único que tienes que hacer es darle al botón que dice suscribir y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!